El suntuoso Palacio de Bellas Artes, además de ser un edificio único del arte de eco en el país, da cuenta en su interior del impetuoso movimiento muralista en México. En el Palacio de Bellas Artes se encuentra la obra de artistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Roberto Montenegro, Manuel Rodríguez Lozano y Jorge González Camarena. Teatro y museo, lugar amplio para rendir homenaje a la cultura y el arte, el Palacio de Bellas Artes ha logrado ser un escenario integral que convoca al público para conocer a los artistas y creadores más relevantes de México y del mundo. Amigos, muchas gracias de estar de nuevo con nosotros en un programa más de Orígenes y Herencias, que en esta ocasión es el último. Hemos elegido para la conversación de esta ocasión un tema fascinante que resume en cierta medida todos los demás. Vamos a hablar con Guillermo Tobar, un brillante historiador, historiador del arte en especial, de Historia y Crónica. Muchas gracias. En Occidente, Herodoto ha recibido el nombre de padre de la historia. De él descienden los demás observadores griegos de la realidad de su tiempo, los cronistas y, por supuesto, los testigos del suceder que acompañan a los grandes hacedores de la historia. No es un azar que al lado de Alejandro Magno se agolpa una muchedumbre de individuos que reseñan lo que hizo por haber estado a su lado o por haber oído hablar de sus hazañas. Los evangelios que forman la primera parte del Nuevo Testamento no son sino crónicas, a veces separadas por el tiempo, de los hechos portentosos que se atribuyen a Jesús. De poco o nada serviría el relato de los hechos pasados si no se extrajera de él una enseñanza útil, aunque justo es decirlo, pocas veces aprendemos de la experiencia de los demás. Pero la historia interesa no sólo por lo que narra, sino por la manera en que lo narra. Algunas obras que describen lo que hicieron los hombres que nos antecedieron han pasado a formar parte del común patrimonio literario de todos. Griegos y romanos, franceses, españoles, alemanes, italianos, rusos, en fin, toda la vasta gama de los pueblos indoeuropeos, seguidos y a veces imitados por los del nuevo continente, forman una especie de ejército que vigila celosamente nuestro pasado. Otro caso singular es el del soldado que relata lo que hizo, describe las guerras en las que intervino y forma así una trama de valor incomparable. De César en adelante, por ejemplo, la historiografía latina está formada por un diálogo muy vivaz en que participan actores y espectadores. Y en nuestro México podríamos entender nuestro presente si no contáramos con la sorprendente historia verdadera de la conquista de la Nueva España del anciano Bernal Díaz del Castillo o, con mayor rudeza e inmediatez quizá, sin las cartas de relación del propio principal conquistador. Pero también contribuyeron a tejer la trama de lo sucedido los espectadores ingenuos, los que se conforman con transcribir en el papel lo que han visto y vivido sin ninguna pretensión literaria ni reflexiones filosóficas acerca del sentido de la historia. Y nacen entonces obras espontáneas, frescas, llenas de sugerencias y verdades humanas, como el sabroso Diario de un Burgués de París o la no menos deliciosa Crónica de Dino Compagni. Un caso excepcional que entra en el terreno de lo religioso es el de los testimonios acerca de un ser de temple divino a quien una cultura entera atribuye milagros, curaciones imposibles y demás prodigios. Ya hablamos de los evangelios, pero no son los únicos ejemplos de estas crónicas de excepción. También los son el Lalitavistara, el Budacharita y hasta el Uttararramacharita, en que se comentan la portentosa vida del iluminado, esto es, los portentos del Buda o las gestas supremas de Rama, hombre-Dios y héroe de los hindúes respectivamente. No menos especiales, son ciertas epopeyas, como el Mahabharata y el Ramayana, mezcla inextricable de relatos exagerados y fantasiosos, pero que se basan en algo real y determinados elementos que van caracterizando al héroe central, Rama, por ejemplo, hasta elevarlo a la categoría de un semidios. Como vemos, los géneros y los campos de la cultura se confunden porque al fin y al cabo son sólo divisiones artificiales que pretenden encasillar a la realidad siempre más rica. La verdadera artesanía es lo que se elabora con la mano. México vivo. A través de la tradición oral. Amigos, llegamos a nuestra sección de conversación. Nos encontramos en el segundo piso del Palacio de Bellas Artes, en esta maravillosa sala de los murales, donde están nuestros grandes pintores. y tengo la fortuna de que me acompañe en esta ocasión un hombre excepcional, que es Guillermo Tobar, que realmente no necesita presentación, pero en fin, para quienes no tengan muy fresco el recuerdo de sus actividades, basta recordar que es, a mi juicio, el historiador del arte en México más acucioso, más importante, más cabal. Fue cronista de la ciudad y el propulso, creo que muy lógica y muy sensatamente, que se subdividiera aquello, que hubiera cronistas por delegaciones y todo esto, se disolvió finalmente, y ahora es miembro del Consejo de la Crónica. Precisamente con ese motivo, lo convocamos, para que nos ilustre, vamos a hablar ahora de historia y crónica. solo quisiera de una manera muy general, sin pretensiones de hacer definiciones definitivas, ni nada por el estilo, tratar de decir en qué consisten estas dos disciplinas, tan emparentadas, tan cercanas, pero no identificables una con la otra. sabemos que la descripción, la observación y la escritura de lo que sucede en el tiempo es la historia, dicho de una manera un poco torpe y un poco a grandes rasgos. Es decir, todo es historia, ya lo sabemos, todo lo que sucede, pero por regla general se aplica el término historia al acontecer político, al acontecer social y a las relaciones entre los pueblos. La crónica, que es una disciplina muy cercana a la historia, podríamos, sin pretender, repito, ser exhaustivo, ni mucho menos en esta distinción, en que, por regla general, exige que el que él escribe sea testigo presencial de las cosas. Y es entonces una descripción menuda y casi siempre día por día o por períodos cortos que nos va narrando lo que está sucediendo en un lugar y en un tiempo determinado. Los grandes cronistas, voy a citar solo a los franceses, que son un modelo, por ejemplo, Vida Ruin, que estuvo en la toma de Jerusalén, Jean Ville, que escribe una vida de San Luis y fue su compañero de batallas, François Comin, en fin. Ahora, Guillermo, te ruego que nos hables un poco de esto, tal como tú lo veas. Bueno, yo creo que el panorama de la historia y la crónica en México es vastísimo. Si algo caracteriza nuestra producción espiritual, intelectual, es tener muy buenos libros de historia, tener muy buenas historias. Y muy buenos historiadores. Entre ellas se han producido obras verdaderamente clásicas, que incluso yo creo que no se les ha dado el lugar que merecen en la cultura universal. Pero yo creo que, por ejemplo, un libro como La Historia Verdadera de la Conquista de Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, o Las Cartas de Relación de Hernán Cortés, son obras al más alto nivel y de la más extraordinaria novedad en su tiempo. Es decir, describen hechos, sucesos, que para un lector de aquel momento han de haber sido inmensamente sorprendentes. Casi míticos. Casi míticos. Hay descripciones de la conquista, por ejemplo, como la que hacen los informantes de Tlatelolco, las personas que reunió Zagún, sobrevivientes del mundo indígena, los que lograron participar, el autor del famoso llamado libro Doceno de la Historia de las Cosas de la Nueva España, que es uno de los relatos más extraordinarios y más vividos de ese momento tan dramático y tan impresionante en la historia del mundo. Entonces, disponer de materiales de esa naturaleza, pues ya abre una gran base y le da un sustento a este tipo de producciones en México. Luego, durante todo el curso del 16, pues están los llamados historiadores de Indias, que no vamos a considerarlos propiamente mexicanos, porque, pues, escriben en la península. Así es. Un Antonio Herrera y Tordesillas, que es autor de la historia de los hechos de los castellanos en las islas y tierra fina del mar oceano, por ejemplo, que recopila la mayoría de los trabajos anteriores, pues es un libro que se escribe en España. Pero lo que se hace aquí, por ejemplo, como crónicas, la del padre Durán, la historia de las Indias, que queda manuscrita hasta el siglo XIX, que se le ocurre a don José Fernando Ramírez editarla por primera vez, es un libro también impresionante, e incluso fascinante porque está acompañado de dibujos. Sí. Luego, el siglo XVII aporta obras pues también sumamente relevantes, como por ejemplo las que llevó a cabo don Carlos de Sigüenza y Góngora, que es la crónica del convento de Jesús María de la Ciudad de México. Es un libro espléndido que nos pone de cerca frente a otro mundo, el mundo barroco, donde sucedían cosas absolutamente insuolitas. Y escrita por un sabio universal, que era Sigüenza. Un astrónomo. Sí. Un astrónomo que tuvo el tamaño de ponerse a discutir con el padre Quino sobre el asunto de un cometa y que pues estaba muy dedicado y ocupado en el estudio de la historia antigua de México. Y luego pues tenemos el siglo XVIII que de pronto pues se nutre por la presencia de personajes como el famoso caballero Botturini, Juan Lorenzo Botturini de Naducci, seguidor de Vico, que vino a compilar fuentes de la historia antigua de México y que desgraciadamente pues no alcanzó a publicar sus estudios en proyecto por sufrir una serie de vicisitudes en tiempos de Fernando VI. Pero sí, llegó a publicar en Madrid en el 46 la idea de una nueva historia de la América septentrional. Gracias. Bueno, pero realmente en el 18 muchos de los trabajos importantes de historia quedan inéditos. me refiero de la historia de los sucesos de la vida cotidiana. Las crónicas religiosas tienen otro carácter. Otro carácter. Esas sí se van dando a conocer poco a poco. ¿Y no te parece que uno de los grandes siglos de nuestra historiografía es el 19? El 19 produce a personajes impresionantes como por ejemplo el doctor Mora, Manuel Orozco Iberra, don Lorenzo de Zavala, la historia de Lucas Alamán, que es una historia neoclásica extraordinaria. Y desde luego el que ha sido injustamente tratado para mí es don Carlos María de Bustamante. Porque don Carlos María recogió la cotidianeidad de la vida del México independiente. Él guardaba hasta las invitaciones de bodas y objetos y todo en sus papeles. Estos esquelas, comentarios, hoy llovió por la tarde, bajaba la escalera del palacio don Guadalupe Victoria o don Vicente Guerrero. En fin, el sentido de minucia, de aproximación humana, de retrato sensitivo, observador, curioso, humorístico. Cronista. Cronista. En ese sentido. Que ofrece Carlos María de Bustamante, por ejemplo, es algo que tenemos que rescatar y que difundir. Ah, claro. ¿Tú qué recomendarías para los jóvenes los jóvenes mexicanos como, digamos, tres o cuatro libros fundamentales para conocer nuestra historia? ¿Cuáles preferirías tú? Pues yo les sugeriría volver a leer a Don Artemio de Valle Arispe. Ah, magnífico. Don Artemio es un hombre con humor. Con gran humor. Ahí tienes el Canillitas. Es un libro delicioso. La Güera Rodríguez. La Güera Rodríguez. Por ejemplo, La Güera Rodríguez es un libro tan encantador que comienza platicando la historia de las tres gracias de las tres mujeres más bellas que había en la época del conde Revillagigedo diciendo que una de ellas era una dama muy godible que significa muy gozable y siempre está lleno de gracia y de humor la movible inquietud tres nichos en un retablo doña Leonor Cáceres de Acero de Cosas Teneres ejemplo todos esos libros de Don Artemio son realmente divertidos por la vieja calza de Tlacope el Palacio Nacional calle Vieja y calle Nueva porque fue además muy fecundo muy fecundo bueno un libro que sería clave recomendar la historia de la Ciudad de México a través del relato de sus cronistas de Don Artemio otro cronista extraordinario Don Luis González Obrega por supuesto el México Viejo que delicioso libro por supuesto de una lectura era gratisimo el libro de mis recuerdos de Antonio García Cubas por ejemplo ese es otro libro y yo aumentaría no siendo historia por ejemplo La Linterna Mágica del Josete de Cuellas y costumbres y que me dices de los bandidos de Río Frío que volviendo a la literatura te hacen un retrato de la época de Santana extraordinario esto complementa mucho la historia claro todas estas cosas porque es el sucedido vivo viviente la crónica escandalosa el chisme Don Artemio era muy chismoso para fortuna nuestra también y pintoresco ya lo creo que tal el entierro de su canario la Peralta le llamaba y por ejemplo volviendo a lo que decías de retratos de la época por ejemplo en los bandidos de Río Frío hay personajes que son de siempre de México Cecilia la Trajinera si que cosa más encantadora que tal El Fistol del Diablo espléndido que es otro libro espléndido de Manuel Paine y esos son libros a mi juicio muy personal que tienen sobre digamos Fernández de Lizardi la agilidad Fernández de Lizardi es un poquito difícil cuando menos para el principio es que le costó mucho trabajo y tener el prurito moralizador eso de novel de si inglés anglófilo este por ejemplo la Quijotita y su prima que por momentos es muy graciosa por momentos tú lo has dicho como el periquillo también o con don Catrín o don Catrín de la Fachenda ¿verdad? sí pueden ser muy graciosos pero tienen mucho de moralismo inglés de principios del 19 así es un poco metido a fuerzas sí y como retrato de época se quedan cortos pero con Paine sí ya hay una emancipación plena además Paine recuerda que escribió en Europa claro recordaba las cosas hay nostalgia sí Paine hay dolor del tiempo perdido pero es de una gran vivacidad es de una gran vivacidad bueno también astucia astucia o los hermanos de la hoja o los charros contrabandistas de la drama que libro alucinante con las litografías del taller de Inclán sí ese libro publicado en los tiempos del segundo imperio por cierto en 1866 entonces realmente yo creo que el chiste de leer es hacerlo por placer no verlo como el sometimiento a un deber aborrecido claro que no porque entonces no te sirve de nada no porque como deber pues nada se vuelve una cosa pesadísima en cambio si uno se acerca a este tipo de lecturas por por sensitividad por sensibilidad por entusiasmo entonces sí funciona y por ganas de enterarte un poco de la vida de los demás yo veo mucho como parte del aunque sea un poco herético lo que digo como parte del interés de la historia el chisme de las costumbres la minucia de la pequeña historia claro claro digamos las infidelidades de los reyes la historia de la moda todas estas cosas ¿sabes quién hizo un gran intento? y hace poco se comprometieron algunos estudiosos y lo digo para que no vayan a abandonar su compromiso que contribuyó mucho a este tipo de historia Enrique Fernández de Desma ah claro tiene un libro primoroso que es La gracia de los retratos antiguos sí la descripción que hace de los cajones de ropa en el Zócalo en 1840-50 es extraordinaria ¿cómo sabía de telas por ejemplo ese señor? ¿qué cosa tan fabulosa? Don Artemio ¿cómo sabía de dulces? ¿cómo sabía de dulces? sí bueno y de gastronomía en general por ejemplo en uno de sus libros a modo de cuento da la receta del mole poblano claro claro ¿verdad? sí es decir yo creo que acercarse a autores como 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 don Artemio como Enrique Fernández de Desma como don Antonio García Cubas como Mora como Luis González Obregón como Luis González Obregón es acercarse a una parte muy auténtica de México yo no sé si usted está de acuerdo conmigo no sólo para el estudio de la crónica o de la historia creo que en general para el estudio realmente útil de cualquier cosa de la vida mexicana bueno pero hay que perder un poco el respeto la piesura claro son cosas que han sucedido a gente como nosotros sí es decir hay que verlos como en el mismo nivel que a uno sí bueno qué le pasó a fulano y tal le pasó esto y esto y esto y esto y entonces encuentras creo que una correspondencia mucho más natural más accesible para uno estoy hablando sobre todo por la juventud y puedes sacar más jugo de todo aquello como en todos los casos se ha ido el tiempo ya lo dije y se han quedado muchas cosas sin decir sin embargo abrigo la esperanza ojalá que se cumpla de que en un futuro determinado esto continúe y por supuesto me encantaría volver a tenerte con nosotros porque apenas es una muy pequeña muestra de lo que tú sabes y de lo que tú puedes dar mil gracias Guillermo mil gracias a ustedes y vamos a continuar podría decirse que la crónica se distingue de la historia no en la finalidad que persigue sino en el vehículo que emplea la historia conjuga datos testimonios visitas lecturas hipótesis y viajes en tanto que la crónica suele canalizarse a través de un solo individuo que casi indefectiblemente es testigo presencial de lo narrado por esta causa la crónica suele tener una vividez una emoción que no siempre se encuentra en las páginas de los historiadores a menos que se trate de escritores geniales Dino Compagni el burgués de París que escribió un famoso diario que contaba los sucederes de sus días Pips y otros más han pasado a la historia literaria por la agudeza de su juicio la amplitud de su visión y su plurito de verdad en México la crónica diaria de nuestra vida pública ha tenido a ilustres escritores en sus filas pensamos en Luis González Obregón Artemio de Valle Arispe y Salvador Novo para no mencionar sino algunos cronistas recientes que unieron a la acuciosidad de los datos el estilo literario lleno de inventiva y elegancia y la oportunidad a veces irónica de sus observaciones y el espíritu ha sido A un soldado le debemos buena parte de la historia de México. Bernal Díaz del Castillo hizo uno de los más completos murales de lo que fue la conquista de la Nueva España. Escribió su obra porque le había indignado la versión oficial de los hechos, que redactara Francisco López de Gómara. Bernal Díaz del Castillo tenía 70 años cuando empezó a escribir esta magnífica crónica, que puede conseguirse en varias ediciones. Una de ellas es la de Porrúa, que se encuentra en su colección Sepan Cuántos. Por otra parte, pero ahondando en los temas de nuestro país, está la importante Historia General de las Cosas de la Nueva España, de Fray Bernardino de Sahagún, que rescató para la posteridad la mitología y la cultura del mundo precolombino. Pero no solo eso, con esta obra difundió como pocos la visión que sobre la conquista tuvieron los vencidos. Existen varias ediciones de este libro. Hasta la próxima. Me atreví a escribir un texto pequeño acerca de mi visión de lo que son las humanidades. Es un término que ha ido un poco en desuso, cuando menos en la juventud, y mi propósito no es otro más que exponer tan clara y profundamente como yo pueda, cuál es la finalidad de estos maravillosos estudios comprendidos bajo el nombre general de humanidades. En nuestros días, tan diferentes a los de hace apenas 20 años, el humanismo, los humanistas, somos cosa del pasado. A tal grado que ni siquiera se comprende con claridad el concepto por ignorarse cuál es propiamente nuestra ocupación. Lo primero que se piensa, correctamente por cierto, es que nos preocupa lo humano. Pero no es suficiente decirlo. Hay que entender en qué consiste esta preocupación, esta ocupación. Lo más práctico que se me ocurre es hacer un repaso a los temas que hemos tratado. Aunque hay otros, muchos más, que pertenecen a las humanidades y que no quedaron representados aquí y ahora. Este panorama, en fin, por difuso que yo lo haya podido trazar, es el campo que nos interesa. La contemplación de las actividades del hombre en cuanto se relacionan directamente con él mismo, con su sociedad, con su idea de Dios, su comprensión de los otros, su amor, su fantasía, los poderes de su imaginación. En una palabra, el hombre que se enfrenta a sí mismo sin más armas que su humanidad y su deseo, su necesidad de comprensión. Las grandes preguntas las ha hecho desde sus mismos orígenes y siguen sin respuesta porque intrínsecamente no la tienen. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? ¿Qué sentido tenemos? ¿Y cuál es el significado del cosmos? ¿Qué es la vida? ¿Cuál es la razón y objeto del amor? ¿Es la muerte el verdadero final? Hay tantas respuestas como hombres, pero ninguna agota la pregunta. Aunque nadie podrá decir que no debemos preguntárnoslas, ya que el no hacerlo es como pasar por la existencia con los ojos cerrados, el oído sordo, la garganta sin voz y el corazón sin un solo deseo. Y el hombre ve, oye, habla, quiere y proyecta su esperanza. Eso es el humanismo. De esta manera, amigos, hemos llegado al final de esta sucesión de programas cuyo propósito ha sido exponer en una medida menor, sin pretensiones de una cosa definitiva ni muchísimo menos, lo que es el panorama quizá fundamental de las humanidades. Sí deseo verdaderamente que quienes me ven sientan simpatía, sientan inclinación por este tipo de estudios, y con eso todos nos quedaremos más que bien recompensados. Muchísimas gracias. 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 Gracias.